Ya sé por qué andas con ese humor en Diabla. Oye, Nacha, no me busques las coquillas, ¿eh? Hoy no, por favor. Es el cumpleaños de Israel, ¿no? ¿Quieres hielo? No, está bien así. Gracias. ¿Qué te lo ha dicho? El bocaza de Max, ¿no? Sí, porque yo se lo pregunté. Muy bien, pues ahora que ya lo sabes, podemos seguir trabajando y dejar que acabe este puñetero día de una vez. Y esperar hasta que vuelva a pasar otro año entero para que esa herida vuelva a abrirse. Oye, por favor. Llámalo. ¿Puedes dejar este tema? Si es su cumpleaños, es una oportunidad de oro para que vuelvas a retomar contacto con él. Llámalo. No, no puedo llamarle. Porque me prohibió que lo hiciera y fue muy tajante. Bueno, eso ya pasó hace tiempo, ¿no? La gente cambia de opinión. Además, los padres y los hijos muchas veces nos decimos cosas que con el tiempo pierden valor. Yo conozco muy bien a Israel. Y no va a cambiar de opinión. No es de los que cambian de opinión. Es un tipo muy orgulloso. En eso salió a mí. Bueno, pues entonces seguro que hay alguna forma de hacer lo que recapacita.